Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial les mostraré de manera fácil cómo grabar el audio de un canal de voz en Discord Mobile utilizando el Bot Cray. Lo primero que debes hacer es visitar el sitio web de CrayBot. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Una vez en el sitio web, haz clic en la opción Invitar a Cray a tu servidor Discord. Y selecciona el servidor Discord en el que deseas grabar el audio. Después de autorizar a CrayBot en tu servidor, ve a Discord Mobile y abre el canal de voz en el que deseas grabar el audio. En nuestro servidor veremos en general que ya CrayBot está en línea. Una vez que CrayBot se haya unido al canal de voz, escribimos el comando Join más el canal que deseas. Para detener la grabación, puedes usar el comando Stop, como se muestra en el video, o simplemente hacer clic en el botón rojo de Stop. Esto hará que CrayBot salga del canal de voz y finalice la grabación. El archivo de audio estará en el bot de Cray. Haces clic donde dice Download. Esto te llevará a un enlace donde podrás descargar tu archivo de audio para editar. Y así es como puedes grabar el audio de un canal de voz en Discord Mobile. Esperamos que este tutorial te haya sido útil. Si es así, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más tutoriales. Gracias por ver.